En la tiendita de la escuela, todo es un caos Porque todos después de que toca el timbre, todos van a ella Pero yo como soy un pro, aprovecho el bug Pido permiso antes de ir al recreo Y ahí compro todas mis cosas Jugos, sabritas Y un cubito Y ahí compro todas mis cosas Y ahí compro todas mis cosas